Damos paso enseguida a la siguiente entrevista con el abogado Adrián Castro, asambleísta por ADN, para hablar sobre el referendo y consulta popular 2024. Adrián, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Javier, buenos días. Un placer estar con usted esta mañana y para conversar de esos temas tan importantes, ¿no? Muchas gracias, Adrián, por aceptar la misma. Cuéntenos, en medio de este conflicto armado interno, de esta condena internacional, por llamarlo de alguna manera, por la incursión policial en la embajada de Quito, embajada de México en Quito, más bien, para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, Ecuador, de la misma manera, pues, ya entró este lunes de lleno en la campaña electoral con miras al referendo y consulta popular del próximo 21 de abril sobre asuntos de seguridad, justicia, empleo. ¿Cómo y cuánto va a afectar toda esta situación, esta coyuntura, en medio de esta próxima consulta popular? Adrián, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerles por la invitación y luego decirles que efectivamente la Asamblea retoma sus actividades el día de mañana, precisamente, ya con sesiones ordinarias, sesiones de las distintas comisiones y demás. Y hay que decir una situación, ¿no? Más allá de la coyuntura y de los hechos que pueden darse cotidianamente en el país, en el día a día, yo creo que la ciudadanía no debe confundir eso, con una consulta que está planteando, lógicamente, el cambio en el destino, en el futuro de los ecuatorianos, con el pliego de las once preguntas que básicamente nos permitirán a todos tener mejores días. Digo yo, ¿por qué razón? Porque, primero, hay que recordar que la seguridad es el tema latente en el país y por más que se quiera cambiar ese tema o tocar otro tipo de narrativas en distintos medios del país, yo creo que la ciudadanía no tiene que descuidar que la consulta popular es algo totalmente distinto a cualquier hecho coyuntural que ocurra. Por supuesto que me dirán, pero todo puede influir. La verdad es que muchos ciudadanos suelen confundir una consulta popular con un apoyo presidencial y creo que sería el peor acto de irresponsabilidad que podamos cometer, si es que lo haríamos de esa manera, ¿no? Ahora, entonces, esta situación, esta crisis diplomática con México no va a afectar de ninguna manera a la consulta popular y más bien, como dicen algunos especialistas, Adrián, más bien va a beneficiar por el sí a Daniel Novoa. Bueno, sin duda que el ánimo de la ciudadanía respecto con su mandante influye en una consulta popular. Sin embargo, yo considero que al haber una sola papeleta, a diferencia de otras consultas populares, los ciudadanos van a tener el tiempo suficiente para leer las once preguntas, reflexionar sobre las mismas y no dudar. Yo, revisando las preguntas, no veo en dónde cabe siquiera la duda para que alguien se pueda oponer a que las Fuerzas Armadas se encuentren, por ejemplo, dentro de un eje de seguridad tan potente como la ayuda o la cooperación a la Policía Nacional sin necesidad de un estado de excepción. ¿Quién se puede oponer a la extradición de los grandes criminales del país? ¿Quién se puede oponer a las preguntas que tienen que ver con que los presos tengan que cumplir la sentencia dentro de su celda y no valerse de prelibertades? ¿Quién se puede oponer a tener jueces especializados en salas constitucionales que puedan admitir los recursos constitucionales, pero con razonamiento, con criterio, con conocimiento y darle, obviamente, mayor seguridad jurídica a los ciudadanos? Entonces, yo creo que sí va a haber una diferencia, al menos con las anteriores consultas, y va a haber el tiempo suficiente para que los ciudadanos se empapen, se empoderen de las mismas y puedan, obviamente, elegir por el destino de su país. Ahora, por supuesto, Adrián, que es un año de consulta popular, con referéndum para introducir cambios a la Constitución, oportunidad, entonces, para expresar la voluntad de la ciudadanía, esa voluntad soberana sobre asuntos de trascendencia nacional. Usted lo ha mencionado, en un momento muy caldeado en lo político, en lo social, en lo económico, incluso, debido a circunstancias extremadamente particulares, esta lucha incesante contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, si no veamos todo lo que se va destapando día tras día en nuestro país. Pero hay quienes mencionan también que toda esta consulta popular y todos los millones de dólares que va a dejar como gasto, se pudo haber gestionado desde la Asamblea Nacional. ¿Qué tan de cierto existe en eso, Adrián, para que la ciudadanía lo tenga absolutamente claro? Más allá de lo que bien sabrá usted, falta todavía en el ecuatoriano esa conciencia y también cultura política y electoral. Bueno, primero hay que decir que ese discurso se cae por sí solo dentro de lo jurídico y le voy a explicar por qué razón. Sencillo, si usted revisa, hace tres meses aproximadamente esta Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, que no es otra cosa que permitir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, salgan de los cuarteles, salgan a cuidar los recintos carcelarios, salgan a cuidarnos a los ecuatorianos en las fronteras y demás sin necesidad de un estado de excepción. Y esa reforma parcial, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, requiere de consulta popular para ser ratificada. De tal manera que se cae el discurso por sí solo. Era obligación del Estado ecuatoriano convocar a consulta solo por esa pregunta. Así que yo creo que por ahí el discurso se cae, ¿no?, automáticamente. Y segundo, ni de lejos, ni de lejos se puede tener o descuidar el hecho de que al pueblo no se le consulte los temas trascendentales. Yo creo que en este caso el gobierno hace bien en consultar a su gente, al pueblo que lo eligió, y no a los banqueros, no a los grupos económicos grandes, no a la gente que no tiene necesidades de este rato, sino al pueblo. Y creo que el mensaje que dé la gente a través de la consulta será también a su vez recibido por las diferentes instancias administrativas, gubernamentales, legislativas y judiciales para poder darle mejores días al país. No hay nada mejor que el criterio popular que la voz popular, la voz soberana del mandante para poder enrumbar al país y creo que lo ha hecho en buena manera. Pero el discurso de que no se necesitaba consulta es absolutamente absurdo porque la ley es la que manda aquí, no es lo que diga una autoridad, un legislador, un funcionario, no. Es lo que dice la ley. Yo le mencionaba esto de falta de cultura y conciencia política y electoral entre varios aspectos. Nosotros hemos hecho varias encuestas a la ciudadanía y hay quienes mencionan que este proceso electoral todavía está confuso, que las preguntas no están claras, que la gente está desubicada, que no sabe de las preguntas en concreto qué quieren decir. Es algo que se repite, ¿no? En todo caso, preocupa, preocupa. Yo creo que más saben de fútbol que de consulta popular la gente, lamentablemente, Adrián. Pero, en todo caso, si se aprueba esta reforma, en el caso del artículo 158 de la Constitución, la Asamblea tendrá 200 días para establecer el marco normativo en algo tan importante como interesante, ¿no?, para que los militares puedan realizar el trabajo complementario con la policía. Esto, ¿cómo se está manejando desde la Asamblea, Adrián? Bueno, la Asamblea ha dado muestras de que cuando quiere trabajar lo hace y bien, a diferencia de la anterior Asamblea que se pasaba discutiendo temas intrascendentes y había aprobado apenas dos leyes. Esta Asamblea ha aprobado ya 13 leyes y, entre otras, las que vienen son aún mejores, creo yo, porque estamos hablando de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que va a evitar, por ejemplo, el mal uso de las figuras y acciones de protección, las figuras como el habeas corpus, las medidas cautelares que han liberado a un sinnúmero de delincuentes en este país y eso se va a acabar, por ejemplo. Pero, por otro lado, las medidas del régimen transitorio de la consulta popular que tienen que ser reformadas por parte de la Asamblea y qué mejor si viene de la orden popular, la orden del pueblo. Por eso digo yo que el mensaje político de esta consulta es fuerte porque lo que va a hacer, en este caso, el Gobierno Nacional es mostrarle a todos los 137 asambleístas que el pueblo es el que ha elegido esas preguntas y ese mensaje evitaría que por ahí uno o dos asambleístas que se opongan a esto o un bloque que se oponga a esto no pueda hacerlo. Esa pretensión se caería por sí sola si detrás de toda una propuesta existe el voto popular por una consulta que se le está haciendo al pueblo soberano. De tal manera que hay que darle ese grado de importancia y yo creo que el mensaje político va por ese lado, ¿no? Muy fuerte. Ahora, una de las estrategias de las organizaciones políticas, Adrián, y usted me dirá cuál es su lectura, ¿no? Organizaciones políticas que llegan a la presidencia sin mayoría en el legislativo es conseguir acuerdos con otros grupos políticos para garantizar los votos en asamblea para traducirlo en gobernabilidad. Pero en este sentido, ¿cómo es esto, no? La mayoría de acuerdos legislativos se pactan en la clandestinidad y dura poco tiempo. Bueno, Javier, los acuerdos mal llamados, o más bien dicho, llamados pactos, pero esa palabra tan echada menos, ¿no es cierto?, en nuestro país por las diferentes situaciones que ocurrieron históricamente, yo creo que los acuerdos son necesarios y sin duda que si es que en una hoja de ruta entendemos puntos comunes, como en este caso no puede ser de otro modo, la seguridad de los ecuatorianos va a avanzar la cosa. Sin embargo, dentro de una coyuntura en donde estamos frente a dos procesos electorales seguidos, una consulta popular y una elección presidencial de asambleístas que se viene próximamente, las cosas pueden cambiar. Yo espero de todo corazón que los colegas que se encuentran en una línea de pensar en la politiquería no le hagan daño al país, porque la buena reputación o la meridiana reputación que ha ido recibiendo la Asamblea Nacional conforme ha avanzado en sus días no puede verse empañada por la actuación de unos pocos. Así que yo soy de los que apelan a la mesa siempre del diálogo, a sentarnos, a concertar sobre puntos y acuerdos comunes, en ese sentido evitar que pase lo que podría pasar en una nueva coyuntura que está ocurriendo ahora. Usted menciona, Adrián, que llama al diálogo, ¿no? En todo caso vemos al expresidente de la República, Rafael Correa, llamando a nivel internacional a sanciones por parte de distintos organismos en medio de este conflicto diplomático con México, ¿no? Además, usted también mencionaba que mañana ya se retoma las actividades en la Asamblea y entre eso el correísmo ya ha oficializado pedidos de juicio político contra Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld. Bueno, hay dos temas, ¿no? Primero, rechazar y repudiar cualquier declaración de un exmandatario que lo que solicita a un país internacional son sanciones al Ecuador. Eso no se puede tolerar desde ningún punto de vista. El pueblo ecuatoriano, el pueblo mexicano son hermanos. Los dos pueblos son hermanos. Cualquier impase diplomático tiene que ser solucionado en esa vía y evitar de cualquier manera que cualquier acuerdo bilateral, comercial y otros que existen se pueda entorpecer debido a una declaración tan irresponsable de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y, por otro lado, mi querido Javier, yo creo que es momento para que el Ecuador retome, obviamente, este momento el orden. Yo creo que los juicios políticos que están siendo solicitados sin duda son un derecho de todos los colegas asambleístas. Sin embargo, hay que seguir el orden en este sentido. Y dentro de los juicios políticos hay varios. Nosotros, como bloque legislativo, hemos incorporado varias solicitudes para poder tener juicios políticos a personajes que le han hecho mucho daño al país, entre otros al ex ministro Santos Albite, por ejemplo, que nos llenó al país de apagones. Y creo que entre esos y otros que están en la cola tendrán que irse agotando de a poco. Y en su momento yo creo que la fortaleza que ha tenido la ministra Palencia y, obviamente, esa determinación para afrontar este problema de inseguridad con mucha valentía y frontalidad ya hicieran algunos tener el valor y el coraje que tiene esta mujer. Yo la conozco a Mónica Palencia y puedo decirle y asegurarle, conforme la he escuchado y he visto sus acciones, de que es una mujer que tiene todas las ganas y el ánimo de sacar adelante este país junto con el gobierno. Así que, más bien decir que estos procesos tienen que seguir un orden con el derecho que tienen, pero dudo mucho, en verdad, que tengan los votos para estarle molestando a la ministra y, sobre todo, a la fiscal, porque también hay pretensiones para hacerle o incomodar a la fiscal y eso no lo vamos a permitir. Adrián, algo muy, muy puntual en honor al tiempo. Ha hablado usted de Mónica Palencia con estos términos. ¿Qué opina usted de Verónica Abad? Bueno, la vicepresidenta ha cometido equivocaciones que le han costado un desgaste político y un desgaste a todo nivel nacional. Creo que las acciones que ha tomado el gobierno en el hecho de encargarle asuntos internacionales en este momento y, sobre todo, los asuntos relacionados con Israel tienen que ver necesariamente con el futuro del país. No creo que se le ha dado una responsabilidad menor. Por lo tanto, el rol que ella desempeña ya y su actuación es lo que le permitiría, de alguna u otra manera, rezarcir esa imagen que se ha visto echada a menos. Sin embargo, las declaraciones que ha hecho a nivel internacional no se compadecen con lo que debería ser esa unidad que requiere el país. Ella ha dicho cosas relacionadas o que no tienen nada que ver con el gobierno, como los casos relacionados a su hijo y otros temas que creo que no debían haberse mezclado para nada dentro de su rol político a nivel internacional. Bien, queda claro, entonces, Adrián, cuál es su postura respecto a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. También muchas gracias por la entrevista. Le dan la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Un saludo a usted y a todos los amigos de Uy Noticias. Adrián Castro, asambleísta por ADN, hablando, entre otros temas, sobre la próxima consulta popular y referéndum 2024.